¿Qué pasó? Nada más rápido, Pepe. ¿Qué pasó? No te habíamos podido preguntar, le preguntamos ahorita a tu mami cuando salió el señor Andrés García a hablar pues de esta bonita relación que tuvo con tu mamá y que fue cupido para que ella y tu papá te conociera. Sí, 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 sí. ¿Qué? O sea, sí, a todo sí. ¿Te sorprendió? Sí, claro que sí. No me sorprendió nada. Le estaba comentando que me sé la historia de mamá y papá para arriba y para abajo. Lo que se les va soltando a ustedes es en razón directa de cómo va saliendo, pero no hay nada que me sorprenda porque, les repito, si ustedes conocen bien la historia de José Yanel, porque se les ha permitido. Estos libros abiertos, todo lo que salga está en razón directa de cómo se fue tejiendo, cuidado allá atrás, cómo se fue tejiendo la historia de amor de José Yanel. Oye, ¿y a estas alturas están más allá del bien y del mal que se reveló? Sí, por amor de Dios, imagínate tú luego para andar sabiendo si es cierto o si no, si aquel se alzó el cuello o si el otro dijo también que sí. Hombre, por favor, o sea, no pasa absolutamente nada que no sea, les repito, el núcleo de lo mismo que es la gran historia de amor de José Yanel. Y aparte nos comentaba a tu mamá ahorita que fue un gran apoyo. ¿Sabes si tu hermana? Sí, claro. Fue un gran amigo, fue un gran amigo de mi padre, fue un gran amigo de mi madre. Y en momentos difíciles de tu mamá comenzaba. También, por supuesto que sí. Dime. ¿Tienes algún dato sobre que está Sara Salazar internada en un lugar donde la están cuidando? ¿La señora? Pues yo creo que sí, ya está muy malita. Pues sí, ojalá y ahora sí la estén cuidando porque ya ves cómo cuidan a los enfermos ahí en Miami. Cuidado, que no se vayan a caer. Claro, pero no están noticias. Les agradezco mucho. No, pero no, no estoy enterado. No estoy enterado porque te digo, no tenemos comunicación con estas personas. Les agradezco mucho. Ahí les ve el agua. Los queremos. Gracias por haber venido. Gracias, gracias por la invitación.